Esta mañana, gracias al rápido trabajo policial, un mototaxista pudo ubicar su unidad que le fuera robada horas antes por parte de tres sujetos que lo tomaron para que le realizara un servicio de taxi, la misma que fue encontrada desmantelada en varias de sus partes principales, en un descampado entre la Poza San Martín y el centro poblado Trébol. El agraviado identificado como Roberto Valdón Marcelo, de 20 años de edad, narró que los tres delincuentes lo tomaron como taxi en la calle Los Ángeles para que los condujera hasta la Poza San Martín, pero en el trayecto, uno de ellos sacó un arma de fuego y golpeándolo, lo amenazó para que se bajara, llevándose su unidad con rumbo desconocido. Yo estaba trabajando de mañana con mi moto y me agarraron tres sujetos para la carrera y me pusieron la arma en la cabeza. ¿Qué te pusieron en la cabeza? La arma. ¿Un arma? ¿Un revólver? ¿Una pistola? Una pistola. ¿No? Y me llevaron, me quedaron en qué día, pero en esta edad se quedaron en mi moto. Me dejaron tirado. Me dejaron tirado por... Entra a la Poza en un hotel, por ahí me dejaron botado y se quedaron. ¿No te amarraron, no te golpearon algo? Sí, me golpearon. Me amenazaron todo el mismo. Me enfilaron. ¿Cuándo fue esto? La mañana a las seis de la mañana. ¿Viernes seis de la mañana? Hoy día, hoy día. Hoy día recién, hoy día. Hoy sí. ¿Y dónde se encontró tu moto? En la Poza, entrando para salir, para el tránsito. ¿Y cómo hacía con ella? No, justo estaba subiendo, caminando y pasó el patrullero. Lo llamé y me dijeron, ya no salió, vamos a buscar. Ya no estaban las llantas. Las llantas, no lo sé. El llante, el tanque. ¿Es lo que se han llevado? Las llantas, el tanque, ¿qué más se han llevado? El tanque, el asiento. Es nomás. ¿Ahora tú pudiste reconocer estos sujetos? ¿Cómo eran las apariencias que tenían? Sí, más o menos, pero yo todavía no estoy sacudido. ¿Ahora la moto es tuya? La moto es tuya. ¿Recién salías a trabajar? Sí, recién salías a trabajar. Y es tu único sustento de vida, ¿eh? Sí, es tu único. ¿No tienes otra entrada? Sí, otra entrada de construcción. ¿Ahora vas a tener que comprar estas llantas para poder seguir trabajando? Claro, claro. ¿Qué tal el trabajo a policial? ¿Qué tal el trabajo a policial para recuperar tu moto? Al negocio, que... Ahora, ¿estos sujetos tenían apariencia de adultos, eran muchachos? No, como te digo, no, 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 no. ¿Estaban en capuchas, güey? Sí, normal, claro. Sí, normal, como vosotros. Sí, normal. ¿Y tú no sospechaste cuando te tomaron el taxi? ¿No sospechaste de algo, de repente, que lo que te iba a pasar? ¿Cómo? ¿No sospechaste tú nada cuando ellos te tomaron el taxi? No, nada, nada. Como estaba trabajando, normal, ahora, ahí... ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde me dijiste? ¿Dónde fue? En Los Ángeles, para los pozos lo hicieron. ¿Qué? ¿En qué parte ya te ponen el revólver? Ah, porque estás entrando a la poza ya. ¿Entrando a la poza ya? Sí. ¿Y por esa misma zona la has vuelto a encontrar? Más para adentro ya. Más para adentro ya. Más para adentro ya. Ahora la policía trabaja para identificar a los tres delincuentes que según las características que ha dado el agraviado ya estarían plenamente reconocidos.